Morena violenta Rincón de Romos, queman boletas y abren paquetes electorales. Con el temor de que queden al descubierto las triquiñuelas que hicieron en la elección de la Alcaldía de Rincón de Romos, integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional Morena violentaron ayer las oficinas del Consejo Distrital 1 con sede en Rincón de Romos. Ahí rompieron vidrios, violaron chapas, reventaron la puerta, quemaron 37 boletas y destrozaron al menos 3 paquetes electorales donde dejaron plasmadas sus huellas digitales, mismas que ya son analizadas. Por si fuera poco, y dado que en Morena no son nada inteligentes, se equivocaron de sitio, pues ahí se resguardaban los paquetes de la elección a diputado local por el Distrito 1, cuando se dieron cuenta de su error y antes de ser detenidos, se dirigieron al edificio del Sisae, también en Rincón, donde sí se encuentran los paquetes de la elección alcalde. Alertados, los cuerpos policíacos se encontraban ya en el lugar, por lo que a los reventadores de Morena no les quedó de otra que escandalizar, poner sellos que no tienen validez alguna y hacer pataleta, aunque la Guardia Nacional acudió para apoyarlos. Pero nada pudieron hacer ante la presencia de otras corporaciones. Lo que Morena pretende evitar es el conteo distrital que hoy debe llevarse a cabo y donde se solicitará la apertura de urnas ante las claras inconsistencias que han sido encontradas y que podrían cambiar el resultado a favor de Héctor Castorena. Queda claro, para Morena, cuando gana hay democracia, y cuando los aplastan, gritan, violentan y tratan de tapar sus cochinadas.